Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, aquí quiero compartir con ustedes un accesorio que pienso yo que es indispensable para el Osmo Pocket, para aquellos que le van a dar un uso bastante intensivo a esta pequeña camarita, para aquellos que no sepan que es un Osmo Pocket, es básicamente una cámara estabilizada, pueden ver como así yo mueva mi mano de un lado para otro, él lo que va a hacer es mantener la cámara estabilizada y compensar el movimiento de nuestras manos para que no se vea como un efecto así como el movimiento muy maluco sobre el video que nosotros hacemos, si nosotros le vamos a dar un uso muy intensivo, por ejemplo yo ya hice más o menos unos 50 o 60 videos con esta camarita y me di cuenta de que hay algo que es difícil de controlar en ella y tiene que ver con el movimiento vertical de la cámara, por ejemplo, si yo muevo la cámara de izquierda a derecha de manera horizontal, la cámara o el movimiento o el sistema mecánico fácilmente y hasta rápidamente sigue mi movimiento de mi mano, en la función follow que pienso yo que es la que más estaríamos nosotros utilizando, sin embargo si yo quiero realizar una toma por encima y comienzo yo a mover mi mano, la camarita en lo que es el movimiento vertical es mucho más lenta y si yo quiero luego recuperar, recuperar, debo hacerlo mucho más lenta y la cámara se demora, se demora en seguir mi movimiento y termino yo con la muñeca más o menos aquí toda en una posición muy incómoda esperando a que la cámara se recupere o retorne, así que si yo vuelvo a bajar, la cámara ya estaba bien arriba, así que termino yo con la mano en otra posición muy incómoda, así que para evitar esto es básicamente este Osmo Poker Controller Wheel, es decir un control en forma de llanta para nosotros poder controlar fácilmente ya sea en sentido horizontal o en sentido vertical esta camarita, así que eso lo va a hacer mucho más fácil cuando yo esté haciendo movimientos en esta dirección, poder yo rápidamente compensar o hacer que la cámara vaya, sube y baje más rápido o más lento, así que aquí rápidamente detengo este video, listo, la apago, listo la apago y vamos a mirar que viene dentro de la caja como tal y luego mostrarles a ustedes como se instala y como se utiliza, así que vamos a destapar, vamos a ver que viene dentro de la caja, su instalación es muy muy fácil, vamos a ver que viene dentro de la caja, tenemos un pequeño manual que muy seguramente nadie se va a leer y otra cajita dentro de la cual vamos a ver que vamos a encontrar, el control como tal, el cual se llama el Controller Wheel, es decir control llanta, ¿por qué control llanta? porque básicamente tenemos aquí el control que funciona con un sistema que pareciera que fuera como redondo o una llanta, y lo interesante de este sistema es de que nos permite según que tanta presión leemos hacia arriba o hacia abajo, de esa misma forma va a trabajar la velocidad de desplazamiento del sistema mecánico, ya sea que nosotros lo tengamos aquí configurado para hacer que la cámara suba y baje, o si lo configuramos o movemos esta palanquita hacia la derecha para hacer que el sistema mecánico se mueva sobre el horizonte, muy posiblemente todo el mundo estará utilizando esto, es al lado derecho, que es básicamente donde está como mucho más lenta la cámara para subir y bajar y retornar en el modo follow, tenemos otros dos botones con otras dos funciones especiales, el de la derecha nos permite rápidamente ingresar al modo selfie, y este de la izquierda nos permite cambiar entre los modos, ahora ¿cómo se instala esto? pues muy fácil, en la parte de atrás tenemos unos contactos y básicamente, no sé si alcanzan a ver ahí, unos canales, así que estos canales que están viendo aquí, deben hacerse coincidir con los canales que están aquí en el Osmo Pocket, así que esto únicamente se desliza, se desliza de esta forma y listo, ya queda el sistema instalado, y esto se debe poner mientras la cámara esté apagada, la única crítica que tiene este Osmo Controller Wheeler, como se llama él, es de que ya estando el sistema puesto, pues simplemente ya no nos va a caber fácilmente en el bolsillo, sin embargo, si yo lo meto aquí así, vamos a ver, vamos a ver, no, tampoco cabe la cámara dentro de su estuche, así que eso lo debieron haber pensado mucho mejor, para que pronto esto viera o no sé, es decir que hay que estar poniendo y quitando el Controller Wheeler, y estarlo guardando en otro lado, así que ahora sí, estando el puesto, prendo la cámara, inmediatamente en pantalla, me debe decir, o salir un aviso, de que reconoció el dispositivo, efectivamente, el Controller Wheeler, listo, actualizando accesorios, esperemos a ver si ya, vamos a ver si lo, listo, ahorita sí, pueden ver, que puedo mover rápidamente, rápidamente la cámara hacia abajo, rápidamente hacia arriba, vamos a activarla, vamos a ponerla a grabar, listo, grabando, centro la cámara, ah, no era con este botón, centro la cámara, listo, ahorita sí, probemos hacia el lado, que generalmente, no se va a utilizar, con más frecuencia, que es movimiento sobre el horizonte, así que si lo muevo, suave, ahí lo estoy presionando, muy suavemente, pueden ver, cómo la cámara, se mueve suave, si lo bajo más, rápidamente, si lo muevo, hacia arriba rápidamente, pueden ver, cómo él gira rápidamente, y, si lo muevo hacia el otro lado, rápidamente, va de un lado para otro, pero si la presión, lo hacemos muy, muy suave, así que esto también, va a requerir, un poco de entrenamiento, pero no mucho, cómo aprender, qué tan suave, presionar, sobre la llanta, para tener nosotros, como, el movimiento, que nosotros deseamos, pero lo interesante, es, con el movimiento, sobre la vertical, y en el modo, vamos a ver, si lo tengo en el modo follow, FPV, modo follow, así que ahorita, sí, vamos a ver, cómo cogería yo esto, aquí así, si yo me muevo, de izquierda a derecha, listo, básicamente, el movimiento, es el mismo, qué rápido, pero si yo quiero bajar, yo también, podría aquí, compensar, compensar, más fácil la cámara, decir, de que si yo voy a hacer, una toma desde el piso, ir suavemente, moviendo como el tilt, moviendo como el tilt, y de esa forma, poder yo, bajar al piso, hacer una toma desde el piso, fácilmente, y luego, comenzar a subir, y con el control wheeler, suavemente, compensar mi movimiento, o hacer que la cámara, siga, tal cual, como yo quiero, así que yo creo que, este accesorio, me va a servir bastante, y va a ser muy, muy útil, para lo que yo quiero, yo ya subí, más o menos unos 50, bueno, creo que hice unos 50, 60 videos, pero creo que no los he activado, todos por completo, en mi canal, llamado, Edward Burgos 2008, que tienen que ver con motos, así que esta misma semana, realmente, el día siguiente, al cual estoy haciendo este video, hay un evento de carros, así que esos videos, los estaré grabando también, con esta cámara, y ya poniendo en uso, lo que es el, control wheeler, bueno, aquí hay que aprender a darle esto suave, a medida que nosotros, estemos haciendo aquí el tilt, para luego querer hacer un acercamiento, un acercamiento bien interesante, luego un alejamiento, y comenzar como a coger altura, grabar desde arriba, y poner a bajar la camarita, bueno, ahí la bajé como demasiado rápido, así que es cuestión, de saberlo manejar, y cogerle el tiro, me parece muy muy interesante, y se lo recomiendo, así que abajo en la descripción, les dejo los enlaces, donde pueden conseguir, el DJI Osmo Pocket, este nuevo gadget, llamado, el controller wheeler, directamente, en la página DJI, y para aquellos que iban en Colombia, nosotros también los podemos asesorar, en la consecución, o compra de todos los productos, de la marca DJI, así que hasta la próxima, like, y muchas gracias.